Presentamos a Horacio Somaliendo, dijo un destacado abogado, economista argentino, que tiene un proyecto muy bueno, que ha saltado a estas horas, al espacio de Patricia Bullrich, que es mucho más fuerte que entrar en el tema de dolarización y monetarismo, sino que es un proyecto de régimen integral monetario. Esto es mucho más amplio. Y me gustaría que, en pocas palabras, muchas, no hay limitación de tiempo para tratar estos temas, él no nos explica. Así que, querido Horacio, bienvenido. Estamos acá con Lautaro Nieto Fagur, un destacado abogado, y dos personas que pertenecen al grupo que se llama Generación Dorada, un antropólogo, el reto arco, y un amigo Carlos, excombatiente de Madrid. Te damos la bienvenida y esperamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente con ese reconocimiento tan sentido y tan importante y tan valioso. Yo perdí allí un compañero del Liceo Militar General Paz, que se había transformado en un capitán de la Fuerza Aérea, y que murió en el ataque al Invencible, Castillo, Mar Castillo, y dejó ahí la vida en una actividad heroica, en la que cuando comenzó, sabía que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir, y lo hizo igual. Era escolta bandera, un hombre realmente muy, muy valioso. Y como él, todos los otros que allí perdieron la vida, así que nuestro homenaje me sumo a él. Gracias, Horacio. Carlos Viesca me está avisando que conoce bien ese tema, porque era compañero de tu amigo, Horacio, de tu compañero del colegio. No, en realidad, hola Horacio, nos conocemos, seguramente no me recordarás, pero soy compañero de Marcelo, que es el hermano, soy de la primera promoción del Colegio Militar. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Y amigo de Vero, tu hermana. Sí, perfecto, perfecto, me acuerdo perfecto. ¿Qué tal, Horacio? Somos una gran familia. Totalmente. Así es. Bueno, pasando a este otro tema, efectivamente, el otro día conversábamos con Jorge, este proyecto que básicamente es la institucionalización del bimonetarismo, del que ha hablado Patricia mucho, y que de alguna manera refleja una larga historia de la Argentina en la relación con su propia moneda, que no ha sabido administrar adecuadamente, salvo cuando tuvo periodos de convertibilidad, tanto el siglo pasado como, digamos, me refiero al 19, como en la década del 90, del siglo XX. Bueno, pero ahora no podemos hacer eso nuevamente porque no hay reservas suficientes, hay una situación muy distinta, pero sí se puede institucionalizar el bimonetarismo. ¿Y cómo sería eso? Bueno, sería, en primer lugar, declarando el curso legal del dólar. De esa manera, el dólar adquiriría un estatus similar al peso en términos de moneda nacional, es un curso legal con una característica que es la especialidad, es decir, si hay una obligación que se pacta en dólares, se tiene que cumplir en dólares, si se pacta en pesos, se tiene que cumplir en pesos, y lo mismo se admite respecto a otras monedas, o sea, la libertad de uso de otras monedas, aunque las demás no serían de curso legal. Esto nos permite salir del control de cambios, que es mucho más que levantar el cepo. El cepo es una característica del control de cambios, pero el control de cambios nos acompaña desde la crisis del 30, del siglo XX, y ha sido una modalidad mediante la cual se han restringido severamente los derechos y garantías que la Constitución reconoce para comerciar, para trabajar, para dar trabajo, etc., para importar, para exportar, y nos aleja del mundo y de las capacidades que Argentina tiene, le pone una restricción, una imposibilidad de superar ciertos topes. Entonces, ahora lo vemos porque hay dificultades para importar, porque se les impone un precio a los exportadores inferior al de sus costos muchas veces para producir lo que tienen que vender. El Estado, a través del Banco Central, incurre en pérdidas cuando compra más caro de lo que vende, y eso tiene que emitir dinero para hacerlo. A su vez, bueno, al quedarse el gobierno con las reservas del Banco Central y obligarlo a emitir dinero para financiar el déficit, genera la inflación que todos padecemos, y además esa inflación tiene un componente que vemos, hoy alrededor del 150% proyectado o más, pero hay una inflación reprimida sin duda, porque el precio libre del dólar es el doble del precio regulado, y hay todavía, desde la crisis del 2002, atrasos en las tarifas de servicios públicos y otras distorsiones de precios relativos. Entonces, de este modo, por un lado, el dólar podría circular libremente a valores que fijará el mercado, y los exportadores tendrán su, digamos, retribución a lo que producen, y los importadores deberán pagar lo que vale los insumos, y los máquinas y los bienes terminados que compren al exterior. Esto vale también para los servicios, Argentina se ha transformado en un importante exportador de servicios, de lo que se llama la industria del conocimiento, que hemos leído en los medios también que tienen dificultades para pagarle a su gente, porque se atrasan los ingresos con todas estas restricciones que se imponen en Argentina, entonces, esto también permitiría que cobren en dólares directamente lo que producen, y que eventualmente, si quieren, en base a un régimen jurídico especial que se harían para las obligaciones de trabajo, los contratos de trabajo en dólares estadounidenses, podrían contratar también a sus trabajadores en dólares y pagar sus salarios en dólares. Ahora, para que eso funcione, como el dólar va a estar en competencia con el peso, el peso que emite el Banco Central tiene que ser también sometido a profundas reformas, porque el Banco Central está prácticamente quebrado, es decir, cuando se calcula el balance del Banco Central a valores de mercado, da un quebranto de varias decenas de miles de millones de dólares. Eso es un compromiso de capitalización que tiene que asumir el gobierno, es algo que el Banco Central pertenece al Estado, y obviamente, si tiene un patrimonio negativo, es el Estado el que tiene que suplir esa carencia, y además, dotarlo de un capital adecuado para su función, que según mis estimaciones, debería ser del orden del 20 al 25%. En un banco comercial, es del 10-12% el capital respecto al activo, el Banco Central debería ser más solvente que un banco privado, y no menos solvente, porque es el que lo supervisa. El Banco Central tiene una gran deuda, que son las famosas LELIC, que es más o menos equivalente al doble, o más del doble de la base monetaria, y que son activos de los bancos, o sea, los bancos le prestan al Banco Central ese dinero. Bueno, en la época de la convertibilidad, el Banco Central no se podía endeudar, y hay que volver a un régimen como aquel, es decir, que el Banco Central no tenga prohibido, en lo que hace que no se pueda endeudar, que tampoco pueda prestarle dinero al tesoro, y que se concentre en abastecer de moneda sana, y de valor estable, como manda la Constitución, que manda a defender el valor de la moneda, en el inciso 19 del artículo 75, que son las facultades del Congreso, y que no ha cumplido, básicamente, desde el año 2002 a la fecha. Con este esquema, bueno, obviamente, se podría generar una gran expansión por los dólares que se movilicen y que salgan a la actividad económica, que son dólares que están actualmente guardados en los colchones, en las cajas de seguridad, o en el extranjero. Es muy importante que no haya costos de entrada y salida, es decir, hay que eliminar todos los impuestos que graban las transferencias desde o hacia el exterior, por ejemplo, ese tipo de depósitos que vengan como consecuencia de la transferencia deberían estar exentos del impuesto a los créditos y débitos, y obviamente debe derogarse este impuesto llamado país, que pone un sobrecosto al dólar que nos afecta severamente en nuestro desarrollo, ¿no? Básicamente, este es el esquema, no sé si Jorge o alguno de los demás, Lautaro o Carlos, tienen algunas preguntas sobre esta cuestión, encantado de respondérselas. Yo te quería decir lo siguiente, más o menos a ver si entendemos el esquema, porque vosotros lo has hecho con una enorme claridad conceptual y petición técnica, digamos que el desideratum de todo esto sería una propuesta monetaria que apuntaría a la idea de permitir el curso legal de divisas, pero evitando la sustitución del precio, el peso, perdón, que es lo que traería la dolarización, más o menos en ese hecho, ¿no? Claro, claro, en la dolarización hay que incurrir en un gran esfuerzo, que es conseguir más o menos 40.000 millones de dólares para reemplazar los pesos en circulación, que son aproximadamente 10.000 millones, y las LELIC, que son otros 30.000 millones. Ese es un esfuerzo que, la verdad, no se justifica, todos sabemos las dramáticas necesidades que tiene nuestro país y nuestro pueblo, y obviamente hay que ser muy eficiente a la hora de asignar los recursos. Si ya tenemos hoy gente que tiene la disposición de mantener esas inversiones, los pesos que hay, y los depósitos a plazo fijo que están en los bancos, que son la contrapartida de las LELIC, no tiene sentido hacer ese esfuerzo para rescatarlos, para retirarlos del mercado y poner dólares en su lugar. En cambio, permitirle a la gente que saque sus dólares, además de los pesos que ya están y que ya existen, en el contexto de un plan fiscal que termine con el déficit y que genere los recursos necesarios para atender todas las obligaciones del Estado, incluyendo los pagos de los servicios de interés y de su deuda, eso nos eliminaría la inflación futura, porque no sería necesario ya emitir dinero, y por otro lado, al poner al peso en competencia con el dólar, obliga a la autoridad monetaria a ser muy eficiente en la administración de la organización del sistema de pagos y del peso. Este régimen no es un invento mío, es un régimen que existe, que ha sido planteado por Hayek en un libro en 1977, cuando se estaba debatiendo en Europa el tema del euro, y que se ha aplicado en la región, en Sudamérica, en Argentina también se aplicó durante la convertibilidad, pero no con tanto énfasis como yo lo planteo ahora, porque hay que superar todas las cosas que pasaron después de la salida de la convertibilidad, pero por ejemplo en Perú lo introdujeron en una reforma constitucional en el 93, hace 30 años, y en base a este esquema, Perú logró tener un sistema monetario y financiero muy muy eficiente, con menor inflación incluso que Estados Unidos, y lo mismo vemos en Uruguay, que es más familiar para nosotros por la cercanía, que también tienen un sistema bimonetario, y ocurre algo similar en Paraguay, ocurre lo mismo en Bolivia desde 1986, y bueno, Chile hace 40 años que tiene estabilidad y tiene libre acceso también a la circulación del dólar y otras monedas extranjeras, y lo mismo ocurre en Colombia, en fin, si vemos el panorama en la región, vemos que la mayoría de los países tienen un sistema bimonetario, tenemos el caso de Ecuador, El Salvador y Panamá, que tienen dolarización, yo creo que son países muy pequeños en tamaño, Argentina es un país de dimensiones continentales, o sea, es muy difícil incluirla en un esquema de dolarización como el de Panamá, El Salvador, Ecuador es un poco más grande, pero obviamente tampoco tiene las dimensiones de Argentina, y entonces me parece que frente a las propuestas que se han lanzado de dolarización, creo que este ejercicio es un ejercicio que bien vale la pena transitar, porque nos permitiría evitar todos los costos que implica meterse en la dolarización, e incluso las dificultades posteriores, una vez que uno lo haya adoptado, porque acá mantendríamos el régimen del peso, pero con una total libertad de movilidad de capitales y de transacciones en monedas extranjeras en general, y en particular en el dólar, que es la moneda que los argentinos prefieren como reserva de valor, ¿no? Acá Horacio, me están pidiendo de producción si podemos hacer un pequeño corte. Sí, cómo no. Cómo no, y seguimos después, te tiro la pregunta, hoy se notó la modificación de la ley de la exigidez, tiene media sanción en los diputados, y sabemos que el proyecto tuyo es un desarrollo amplio, porque al abarcar este tema vinculado con el limonetarismo, también esto entraría a tocar el tema de las contrataciones, y esto me parece que es muy importante, porque es una desregulación sustancial que te va a hacer a la economía. Pero eso si nos esperas, después de la pausa seguimos, Horacio. Cómo no. Gracias, Horacio. Gracias.